Son las 8 y media de la tarde y no sé qué luz tengo, porque es de noche Pero tengo que grabar este vídeo, sea como sea, hoy Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocéis, yo soy Isa y ya sabes, si no estás suscrito todavía Te invito a que lo hagas, activa la campanita para no perderte ningún vídeo Dale like, like, comenta, comparte y todas esas cositas Que tú ya te sabes, que nos ayudan un montón Y que te cuestan dos segundicos Lo habéis visto en la miniatura, lo habéis visto en la descripción del vídeo En la descripción, mentira, en el título, bueno y en la descripción también Hoy os traigo un haul con compritas de primar Tengo cosas así Y así de chulas Así que sin enrollarme más, pues vamos a empezar Ya verás tú, a ver qué hago, voy a subir esto encima de la cama Sí, sí, todo este bolsón es mío Esta vez he triunfado Y eso que iba por cosas para las niñas Que también, y Javi también se ha traído Un montón de cositas Así que, nada, voy a empezar Y lo primero que os enseño Es esta blazer No tenía pensado, no iba con intenciones De cogerme ninguna blazer Pero las utilizo un montón Tengo una negra, tengo otra azul marino Y en este tono no tenía ninguna Y la he visto que tenía Re bajitas Es en este tono, veisecito Un tono arenita diría Yo es que no sé cómo la veis en cámara Porque ya sabéis que los focos No he tenido mucho donde elegir Así que he elegido la talla 40 La hubiese elegido de todas las maneras Porque a mí, ya sabéis que me molan mucho las cosas Oversight El precio eran de 20 euritos Si no me equivoco, voy a despegar Porque estaba con pegatina roja Mentira El precio era de 22 euros Y me ha costado 10 euritos Que por 10 euritos ¿Quién se dejaba allí? La blazer con lo que yo las uso Os voy a grabar clip Para que me la veáis puesta Tengo que descoserle esto Que lo llevo aquí cosidito Viene con la manguita un poquito recogida Con el botoncito ese ahí Que me gustan un montón Yo me pongo las blazers Tanto en primavera como en otoño Como en invierno Bueno, y en veranito Por la noche se hace fresquico también ¿Por qué? Porque me pongo la blazer en invierno Y luego me echo mi abrigo por encima Cuando me lo quito Pues voy muy mona Así que lo que os digo De este tono No tenía ninguno Y por 10 euros Por 10 euros Pues porque no había más tonos Si llego a ver más tonos Pues que me las hubiese traído A ver dónde pongo esto Como tengo Encima estoy grabando a la vez Un blog Vale, luego me he cogido también Esta camisa Que me la he cogido Para compartirla Con mi hija Bueno, con la pequeña también Pero vamos Básicamente para compartirla Con mi hija mayor Que le gustan un montón Y es Esta camisa Así Bueno, cuadritos Bueno Yo la llamo esto Camisas de leñador No sé cómo le llamáis vosotras Yo tengo Un par Bueno, una es un vestido camisero Tengo también una camisa En negro y blanco Y lo que os he dicho En otros vídeos Es que Es que Es que me desaparecen las cosas Me desaparecen las cosas Porque se las ponen Y yo siempre ando Y la he visto Y le he dicho Pues hija Está muy bonita Me gusta mucho Es de tela No es gordita Es una tela Así Tampoco es fina Súper fina Pero que está Muy apañada Para otoñito también Para primavera y tal Muy guay Me ha gustado mucho El tonito que tiene Hemos cogido la S Porque ya de por sí Es una camisa Oversight Ya os digo Aunque Aquí no veáis mucho Es bastante larguita Lo vais a ver En un clip Quizás hubiese sido Solo para mí Yo hubiese cogido la M Porque me gustan Muy grandotas Pero ella Las cosas demasiado grandes Lo lleva un poco mal Así que Bueno Al final Como se la va a poner Seguramente Ella más que yo Pues hemos cogido La S Ya os digo Es oversight Queda grandecica Y el precio Eran 12 euritos Así que Muy mona Porque te la puedes poner Como sobre camisa Que es como me la suelo poner yo Con un pantalón vaquerito Así Anchito Me parece que queda Muy guay Con una faldita Corta Lisa Creo que está Por ejemplo Negra Creo que es muy chula también Así que Muy contenta Esto lo voy a dejar Para el final Isa Vale Luego Me he cogido Este pack De 5 Braguitas En talla S 5 euros Y me las he cogido Porque os prometo No tengo en mis cajones Ni una braga Son todo Tangas Es verdad Que lógicamente Si no las tengo Es porque no las uso Pero bueno Digo Isa Yo que sepa Si algún día O Yo que se Alguna noche O alguna cosa No las uso Si es que en realidad Yo soy de tanga Pero bueno He dicho Mira Por tener Yo que se Por cualquier cosa Que os voy a decir Que no tengo El otro día estuve Colocando Y tirando En fin Haciendo limpieza De cajones Y me di cuenta Oigo bueno Una Dos Mínimo Para lo que os digo Para algún día Que te apetece ponértela O para alguna cosa Yo que se Tener ahí El caso Que como son tan baráticas Pues me las he cogido Negras A mi no me da ningún apuro Enseñaros la ropa interior Por si es ropa interior No se que Vamos Que a mi me da igual Eso En negras Un color básico A mi no me gustan Los estampados No me gustan Las floripondios No me gustan Entonces cosicas Así que Muy requete bien Para mis hijas Si algún día Las necesitan Porque se les clarea Cualquier cosa Que siempre viene bien Tener Y 5 pares Por 5 euros 5 pares por 5 4 euros 5 pares por 4 euros Pues vamos Por favor Luego Me he cogido También Este Par De fundas Para almohada Ya sabéis Que Me mandó Enma Yo tenía Hasta ahora Una almohada Enteriza Y ahora Pues me mandó Enma Las individuales Que por cierto Que contenta Estoy con el colchón Y con las almohadas Estoy feliz Feliz O sea Un antes Y un después Y eso que yo ya venía De cosas buenas Pero es que esto es Esto es Vamos Estoy feliz ¿Qué pasa? Pues que ando justica De fundas de almohadas Con lo cual Me he traído esta He buscado otro color Negro Pues no es que sea ¿Veis? Todo lo que para La ropa interior Sí que me gusta más El negro La funda de almohada Negra Isa En fin No había otra Porque había Así de gente Pero así de gente O sea Insoportable Estar allí Y estaba todo rebujado Estaba todo estartalado Así que Pues bueno Pues ya está Si lo que quiero es Porque yo soy Muy especialita Para el tema De la almohada Ya os he dicho En otros vídeos Que me gusta Cambiarla Una noche sí Una noche no Una noche sí Una noche no Porque oye A mí si tengo La carita limpia La tengo A acostarme ahí En una almohada Una funda de almohada Que lleva ya Tres o cuatro días puesta Pero esto es una manía mía Que me gusta a mí Pues tenerla En condiciones Me da el pelo Llevo laca Llevo En fin Si hubiera habido más De otros colores Pues me hubiera traído Dos o tres paqueticos Pero no había 74 por 48 Dice que es 50% Algodón Y ya está Y no dice más Si las habéis probado Contadme Porque No las he probado nunca Uy que tiro un foco Vale Más cositas Y os quiero dejarlo más guay Para el final Esto os lo voy a dejar Para el final Esto os lo voy a dejar Para el final Vale Pues mirad Siguiendo con ropa interior Pues os voy a enseñar Este Listen to me Mari A ver si tenéis La misma opinión Que yo Yo siempre He comprado Los sujetadores En primar Siempre me han salido Buenísimos Pero últimamente Me da la sensación Que a la que los he lavado Tres o cuatro veces El aro Se empieza a salir Lo tengo que hacer Ahí un Rematillo Ahí coserlo Como Son como de peor calidad O esto es una sensación Mía solo No lo sé No lo sé A lo mejor es yo Al lavarlo Que le meto algún producto Un poco No lo sé Decírmelo El caso Que me cogió Un pack De estos De dos El precio Diez euros Si no recuerdo mal Es que no lo pone Y no tengo Pero si eran diez euros Estoy segura Si veo que algún precio No lo encuentro Lo digo mal Luego os lo corrijo En edición Pero vamos Que era Diez euritos Viene un tono así Hueso Pero luego muy curioso Porque lleva como Chispitas Plateaditas Así lleva como Shimmer Así esparcidito Y luego este tono Un azul Lilacio O un lilacio Azulado Pues ya está 90B Pues guay Me lo he cogido Normalmente me suelo coger Una 85 Me he cogido una 90 Porque tampoco Contra la 85 Y me puedo mover Entre esas dos tallas Una me cubre Un poquito más Otra me queda Un poquito más Descocado Pero me puedo mover En las dos Madre Tengo las cosas allí Si me salgo de plano No me lo tengáis en cuenta Es que es la bolsa Como habéis visto Enorme Mira ahora sale por ahí El ticket A buenas horas Mangas verdes Vale Me he comprado Este paquete De uñas postizas A mi no me gustan Las uñas estas Postizas Que se pegan Que son de plasticucho Que son super finas Yo o me las hago yo O voy a que me las hagan O mi uña natural Con esmaltado Semipermanente Pero las he visto Muy monas Me falta Una semanita Para ir a hacérmelas A la manicurista Antes de navidad Me tengo que quitar Estas que las tengo feas No lo siguiente Y alguna se me ha partido Y las he visto Y he dicho Pues si es que son muy monas Para pasar esta semanica Así pues oye Para tener la manita arreglada Para grabar vídeos Me han parecido Como muy navideñas Y por 4 euros Pues he dicho Venga Isa Pues cógetelas A ver que tal Las he cogido No sé Ya me las veréis En próximos vídeos puestas Y bueno O no Bueno si En algún vídeo me lo veréis Porque esta semana Tengo que grabar Un montón Vale Luego me he cogido Este Pack De dos pegamentos Para uñas Un euro Con 50 Esto lo quiero Más que nada Para tenerlo En la bolsa del trabajo Por si algún día Tengo que Que tenía El que tengo Lo tuve que tirar La última vez Porque ya estaba Muy sequito Y me gusta tener siempre Para lo que pueda surgir Así que No sé cómo funcionan Pero también os digo Yo el pegamento Para uñas Lo uso Muy 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 Puntualmente De forma ocasional Alguna Rotura Que tengo que arreglar Algún tip Que tengo que poner En algún Pero no suelo usar Así que bueno Por tenerlo ahí No sé Ya os digo No sé cómo funcionan Si lo habéis probado Decirme Vale Luego me he cogido Esto Estoy mirando Que madre mía Todas las cosas Que me quedan Ah pero tampoco Llevo tanto tiempo He cogido carrilla Luego he cogido esto ¿Sé yo lo que es esto? No Pero lo he cogido Sí A ver Sé lo que es Es que no pone nada Pero me lo he imaginado Porque estaba Es esto Que parece diréis Isa pero si es Un serum facial No No Podría Pero no lo es Esto estaba En la zona De velas Porfa Decirme Porque lo mismo Estoy diciendo yo aquí Una burrada Porque ya os digo Que es que aquí No pone absolutamente nada Le voy a quitar luego La etiqueta esta A ver si dice algo Pero A ver Sí Sí ¿Qué me escribe ahora? Dejadme Tranquila Un rato No olvidaros de mí Esencial Oil blend For rum fragrance O sea Yo esto entiendo Ahora lo traduciré Porque si Aceite Esencial Fragancia A ver Son 15 mililitros Valía Un euro Con 30 Y esto Yo lo que entiendo Es que Es para echarlo En el humificador Es lo que yo entendío Probablemente Estoy diciendo Una barbaridad Pues no lo sé Ya os digo Luego investigaré Y tal El olor es Harmony Pacallín blanco Y foco Muy mal Y huele muy rico Huele muy rico Tenían uno allí De tester Y Muy guay No viene Muy lleno Yo creo que esto Vamos a ver En fin Un euro 30 Ya os contaré A mí también De vez en cuando Poner el humificador Me mola Bastante Vale Isa Madre Si es que tengo por aquí Perdonarme A ver Voy a intentar Traerme Esto para acá A ver Que lo vaya poniendo Así Un segundillo Os prometo Que es un segundillo Vale Yo creo que ya lo tengo Todo aquí Si es que tengo Un montón de cosas Y cosas que abultan Vale Luego me he cogido Otro sujetador También La 90B Este eran 7 euros Tiene el precio Cortado Pero me acuerdo Perfectamente Porque además Yo no sé vosotras Pero yo soy de las que Cuando la chica Me está pasando Las prendas Por caja Estoy pendiente Del ordenador Si Eso si Eso No vaya a ser Que haya algún descuento Y no me lo tiquen Yo estoy allí Avispa Y he visto Porque lo he cogido Sin saber el precio Porque no lo tenía ninguno Y he dicho Bueno Si veo que es muy caro En caja Le digo que no lo quiero Y ya está Y eran 7 euros Pues eso Este Y me lo he cogido Porque es de estos Que se le pueden quitar Los tirantes Que yo los uso mucho Porque siempre voy Muy descocada En negro No tenía ninguno O si tengo Tengo uno Pero no es Liso Lleva En cajito Y se marca Y tal Así que bueno Pues me lo he cogido También pensando En estas fiestitas Y voy a ir un poquillo Descocada Pues muy bien Vale Luego me he cogido Como siempre Vas a primar Y si sales Sin Ya lo sabéis Sin toallitas Sin algodones O sin mascarillas de Tissú Te denuncian Al salir Así que yo Me he cogido Una mascarilla De Tissú Dice que es de Niacenamida Es Cosmética Coreana Y si me dais Un segundo Aguino Monera Evitar el contacto Con los ojos Vale Que es esta Un euro Treinta Y las mascarillas De primar Sobre todo Es que no sé si son Porque tampoco Es que he hecho un vistazo Así por encima Cojo una Que me llame la atención Pero tampoco paso allí Tres horas Dándole vueltas A este tipo De productos Si pone Que es Cosmética Coreana Me suelen Funcionar Bastante bien Me suelen gustar Por un eurito Treinta Pues nada En productos terminados Ya os contaré Luego he visto esto Que estaba también Con etiqueta Roja Pero llamarme loca Yo la última vez que fui Yo esto no lo he visto Y he mirado Por allí He hecho siempre un vistazo A la sección beauty Pero yo esto No lo había visto No lo sé El caso es que Está este Contorno En este formato A ver Que le voy a quitar esto Para que lo peáis Podáis ver bien Cream Contour Will double Coverage Eso dice aquí O por lo menos Son lo que yo leo Son estos que llevan No lo voy a abrir Pero es estos que llevan La esponjita Esta aquí Que es verdad Que a mi no me parece Super higiénico Ni me parece el aplicador Más maravilloso del mundo Pero vamos Que tampoco me disgusta Había tester Lo he probado Y oye Porque solo he visto Un tono No tenían tonos Estaba también El colorete Pero el colorete No me ha gustado nada Llevaba una de purpurina Madre mía Madre mía Pero el contorno Si que me ha parecido Un tono muy guay Así para utilizarlo Como brontorno Y estaba a 5 euros Y por 3 He dicho Pues venga Porque como no tienes Contornos Y bronceadores Líquidos Y en crema Pobre caixa Pruébalo La verdad es que lo uso A diario Sobre todo Estos líquidos Y en crema Y gasto Con lo cual No me importa Vale Voy a seguir con esto Me he cogido Un pijama De estos que a mi No me gustan nada Porque son gordotes Son un poco Pues eso Esos no son Lo más sexy del mundo Pero son calentitos Que es lo que importa Y de cara A que me voy a ir A mi pueblo Y en mi pueblo Hace un frío En fin Nos lo cuento Porque Para qué Para lo que te hielas Y dentro De lo que son Estos pijamas gordos Que no son Especialmente Preciosos Pues este No me ha parecido Tan feo Porque es un tono Así Vamos a abrirlos Y tampoco lo he abierto El precio Me ha parecido Que estaba bien Me he cogido Una talla M Por lo mismo Porque a mi me gustan Grandecitos Ya que no son muy monos Pues por lo menos Que tenga un poco Un rollo Versailles Parezca que voy en chándal Porque además Yo soy mucho De bajar a la calle A sacar al perro en pijama ¿Me entendéis? O a comprar Tengo una frutería Debajo de casa Y si tengo que bajar En un momento A la frutería Que no tengo yo Mucho apurillo Y diréis Vaya No te gusta estar en casa fea Pero luego bajas En pijama a la calle Pues sí Así soy yo Quererme Como soy En fin Talla Me he enrollado mucho ¿Me va a estar grande de cintura? Pues A lo mejor un poquitico Pero mientras no se me caiga a plomo Prefiero estar suelta Tiene puño Tampoco que me encante a mi esto en puñado Pero ya os digo Como me los cojo grandotes Pues luego Pues parece que llevas así Un chantita Un poco más de estilo Dentro de que es un pijama Vale Voy a tirar esto aquí Y luego La parte de arriba Pues pequeña me parece También os lo digo Me he escondido aquí detrás A ver Que no es pequeña Pero A mí que me gustan Súper grandotas Pues Me lo probaré Y me lo veis Pero vamos Que me va a hacer el apaño Para estar calentita Y dormir Tampoco es para tanto Os lo he dicho Talla M Y eran 12 euritos Pues guay Pues 12 euritos Pues ya está Apañao ¿Qué más le vas a pedir? Vale Luego me he cogido Y acabo ¿Eh? Me estoy notando Muy espesa Pero es que Desde las 7 y media A la mañana Que me levanté Pues ya está bien Ya está Yo creo que Sí Lo que veo aquí Que no es poco Me he cogido Este Jersecito Finito De cuello alto Bueno Pues de estos básicos Que a mí me gustan Un montón Porque te lo puedes poner Con una sobrecamisa Encima Te lo puedes poner Por sí solo Te lo puedes poner Con una blazer Que me da mucho juego Si hace mucho frío Mucho frío Pues debajo del jersey Pues también me apañan Que es lo que suelo hacer Os lo he dicho En otros vídeos Cuando ya me van quedando Viejicos Que le van saliendo Bolas Que ya no están Para que se vean Pues los utilizo Aquí no mucho Porque en mi ciudad Tampoco es que haga un frío Escandaloso Y como os digo Yo soy muy descoca Pero pues Para días Eso Que hace frío Y pues eso Para calentar por dentro En fin Que me gusta mucho Me he cogido Este Me cogí hace poco Que es que no sé Si habéis visto ese vídeo Porque ya os digo No sé en qué orden Os lo voy a subir Ahora mismo estoy loca Con los vídeos Pero me he cogido también Uno blanco En Sein Iba con intención De cogerme otro blanco En Primar Mis hijas Si que se lo han cogido Pero no es blanco del todo Es un tono Huesecico Y a mi No me ha llamado La atención Así que me he cogido este Que es un tono Entre gris Verdoso Si es un gris Verdoso No sé como yo Llamar a este color No sé como llamarlo En cámara Creo que no lo apreciáis Como es Y vamos XS Y 10 euros En Sein Están un pelín Más baratos Pero también os digo Quizá La calidad sea Un puntito mejor Estos No sé qué deciros Vale ¿Qué más? Venga Voy a seguir por esto Voy dejando Como lo mejor Para el final Lo mejor Para el final Vale Luego me he cogido Este vestido Que no vais a ver Un carajo Hasta que no lo veáis Esto yo he pensado Que era negro Y ahora resulta Que es azul marino Pues puede ser Pues que no veo yo Muy bien Esperarse Que lo voy a comparar Con el negro Pues sí Parece que es negro En fin Me he cogido Este vestido Que es monísimo Me he cogido La talla 30 y 6 Si hubiera habido Una menos Me hubiese quedado Un poquitico mejor Es este vestido También De cuadritos Me gusta mucho Porque tiene El cuellito Así Abierto A ver si Ya os digo Os estará saliendo Por aquí Un clip ¿Veis? No llega hasta arriba El botón Con lo cual Tiene un pelín De escote Viene Una mijitica Fruncido aquí Y luego es Pues bastante Larguito Y lleva al final Pues como Un volantico Lo que os digo Me queda Un pelín Un pelín Holguero De lo que es Esta zona De la cintura De debajo Del pecho Me queda Un pelín Holguero No queda Todo lo gracioso Que quedaría Si hubiese sido Una talla Menos Pero Estaba De rebajas Y Me da igual Porque Me lo voy a poner Sí o sí Con un cinturón O con Uno de los arneses Que habréis visto ¿No? Que me he cogido En Sein Así que Pues Muy bien Con las botitas De cowboy Pues creo que queda Muy Muy chulo Como os digo Lo estaréis viendo En el clip Y es que estaba Por 20 euros Pero se quedaba En 10 ¿Por 20 euros Me lo hubiese traído? No Porque tampoco es que yo Vaya en vestido Todos los días Pero por 10 euros Sí Por 10 euros Sí Además me vale Para ahora Porque ya os digo Que en mi ciudad No es que haga Un frío Que te quedes Como frozen Con lo cual Con un buen abrigo Con un buen abriguito Encima Perfectamente Lo puedo utilizar Y luego pues me vale Más Pues ya Cuando vaya cayendo Ese fresquico Vale Perfecto Más cosas ¿Qué enseño ahora? Ay es que las tres cosas Que quedan Me gustan mucho ¿Qué os enseño ahora? Vale Os voy a enseñar Os voy a enseñar Esto me lo ha regalado Javi es el regalo De Papá Noel De Javi Por adelantado Me ha encantado Me la he probado He hecho Es muy guay Es muy calentica Pero A ver Que no es cara Pero es que tengo No tenía necesidad Y me ha hecho Javi Vamos a ver ¿Tienes claro Tu regalo de Papá Noel? Y le he hecho Pues no Y me ha hecho ¿Lo quieres? Y le he hecho Pues sí Así que me la he cogido Y es esta cazadora Que yo no había visto Es de la colección De Rita Ora Y es este pedazo De chupa preciosa Esto ha de borreguito Por dentro A ver La estoy enseñando Yo a esto Lo llamo Chupa de aviador Vamos a hacer Una chupa de aviador Por lo menos Para mí O sea Por favor Se puede ser Más bonita Esperarse Que lleva Me la estaréis viendo En el clip Porque aquí es tan complicado Enseñar La ropa Viene con sus Bolsillicos Y es de calentita Me la he cogido Grande Me he cogido Una talla M Que equivale A la 44-46 ¿Por qué? Porque quiero Que me quede Oversight Porque me gusta Grandota Me gusta un rollo A mí las cosas Es que no les veo estilo No van con mi personalidad Las cosas tan Perfectas En tu talla Yo Grande La manga Es verdad Que no me queda Súper Porque entonces Queda un poco Feota Y a esto Pues es más complicado Aunque una vueltica Se le puede dar En fin Que me queda bien Que me queda En su punto Creo que lo vale Sí 42 lereles Es buena O sea Tiene peso Es de buena calidad Lo vale Lo vale Pero Tengo muchas chupas También me las pongo todas Porque voy alternando Vale Por aquí me sale una cosa Que no os he enseñado Me he cogido Estos pendientitos Que me han parecido Muy guay Por 3 euros Con 50 En color plata Que me he dado cuenta Que así pendientes Más grandecicos Quitando algunos Que son muy De colgar O sea De estos que cuelgan Así un poco No tenía ninguno No, no tengo ninguno 3 euros 50 Pues muy apañados Ya sabéis Se ponen feos En dos ratos Pero vamos Que tampoco Te hacen el apaño Vale Luego me he cogido Otra cosa Que me ha encantado Que bonita es Que bonita es Este jersey O sea Se puede ser más bonito Se puede ser más bonito Se puede Ya me han dicho Mis hijas mamás ¿Sabes que los vamos A compartir? No, me lo pienso Lo voy a esconder Lo voy a esconder Porque me niego Me niego Me niego No por nada No porque no le quiera Dejar las cosas Pero luego viene Pintado de boli Luego viene el tipe Viene lleno de tomate Y pues ya tú sabes Vale Talla L L Porque la M Me ha parecido No me ha parecido Todo lo grande Que a mí me diréis Que cansina Con lo grande Pero es para que me entendáis Que me cojo cosas grandes Porque es mi estilo Oversight No porque esté yo tonta Y no sepa La talla que me corresponde Que la M No era todo lo grande Que yo quería Aquí Digo ¿Dónde está el precio? 22 euros Que para la calidad Que tiene el jersey Y lo bonito que es El acabado que tiene Los detalles Las letritas O sea Las buenas O sea Está más que bien Más que bien Precioso Precioso Me encanta Con un vaquero Y una zapatillita De deporte O sea Es que vas Divina Y por último Me he cogido esto Que tampoco vais a ver Un carajo aquí Porque es enorme Pero bueno Os lo enseño Es un Cardigan Sí Un abriguito Un cardigan Sí Mirad que cosa más preciosa Esto queda puesto Cuando me lo he puesto Además Llevaba Un jersey negro Y la faldita vaquera Y cuando me lo he puesto He dicho O sea Que cosa más bonita No se puede abrochar Es completamente Suelto Lleva por aquí Los bolsillicos Y es Casi Casi Hasta Los pies Hasta los tobillos También os digo Hasta los tobillos A mí que mido Un metro cincuenta y seis Y que de nuevo Para que me quede Anchote Gigante Me he cogido Una M Porque en este caso Sí que me he probado la L Pero la L ya era muy De más Pero la M Perfecta Para lo que yo la quiero Y como a mí me gusta Parece una fantasía Es gordito O sea Es calentito Te lo pones Con una buena bufanda Y Qué gustosito es Y qué bonito Qué bonito queda Me da igual Con una falda vaquera larga Me da igual Con una falda Negra Cortita Con las Cowboy Me da igual Con un pantalón vaquero Anchito O sea Es que creo Que le da Ese puntito Tan guay Al look A cualquier look Además Bueno me voy a poner Con un chándal Entiéndeme Pero que me ha encantado Y el precio 27 euros Me ha parecido que está Súper Súper bien Ala Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que no se me haya quedado Nada En esta bolsa gigante Que Me digáis Lo que os parecen Las cositas que he cogido Como os voy a poner El clip Pues me decís Pues no me gusta Eso está como un saco patatas O sí que me gusta O yo también lo tengo Pues En fin Lo que queráis decirme En comentarios Que sabéis que me encanta Leeros Y que nada Que si os quiere un montón Y que os mando un besito gigante Chao